qué tal amigos de youtube en esta ocasión les quiero compartir la forma en la que ustedes pueden obtener modelos limitadas en el juego wwe immortals lo único que deben de hacer es ir a la descripción del vídeo en la descripción les dejaré esta aplicación que se llama game hacker con la cual con la cual podrán modificar su número de créditos en este juego para para poder utilizar esta aplicación es necesario ser super usuario ya que si no lo hacen ya que si no lo son este no podrán utilizar esta aplicación así que es necesario lo que deben de hacer es abrir la aplicación una vez estando en el juego les saldrá esta ventana e ingresarán el número de monedas que tienen en este caso yo tengo 16 mil 10 monedas como lo ve como ven lo haré ahorita le darán en buscar y les dará varios resultados como ven si ustedes no quieren modificar todos lo único que deben de hacer es jugar una pequeña partida ya se los diré porque vean ahora ya tengo 16 mil 270 monedas abrimos nuevamente la aplicación como ven uno de nuestros resultados en este caso el 9 cambio al igual que nuestras monedas entonces lo que haremos será quitar la selección de todas y solamente seleccionaremos esa ok ahora arriba pondremos la cantidad que deseamos en este caso pondré 90 millones y le daré en modificar y le daré en modificar ahora iremos a la tienda y comprar un simple paquete como ven ya se me descontó lo del paquete que compré pero obviamente se hizo el cambio de las a los 90 millones y eso es todo amigos como ven podrán seguir comprando y este pequeño truco lo podrán utilizar las veces que ustedes deseen les recuerdo que si el video les gusta por favor denle like suscríbanse comenten visiten mi canal de youtube para ver las últimas actualizaciones las cuales las iré compartiendo conforme vayan saliendo en la play store espero que el video les haya sido de mucha utilidad nos vemos en la próxima bye y y y y